¡Oye Petit! ¿Cómo están? Nosotros somos... ¡Hi Pa! Yo soy Jai Y yo soy Pa Bueno, el día de hoy venimos a un curso de... ¡Robótica! Y aquí lo que es... Espérate, ya me dio frío Y aquí lo que vamos a hacer es... Grabar todo, cómo se hacen y cómo se programan los robots Bueno, es a nivel... ¡Hi! O sea, a nivel... Ya me cae Pero es a nivel de niños, ahorita vamos a entrar Vamos a ver, realmente no sabemos cómo va a ser No Pero ahorita vamos a... Yo hoy mismo me enteré Ok, entonces ahorita vamos a hacer esto y... Ahorita nos vemos, Jaipatianos ¡Suscríbete! 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 Bueno, Jaipeter, estamos aquí con Mauricio y ahorita les va a explicar un poco a poco de lo que él hace. Bueno, aquí básicamente vinimos a uno de Mecatrónica, pero él aparte se hace más en lo que es en su página. A ver, Mau, desprenganos un poco más de lo que es de la página y de lo que haces tú aquí. Bueno, es un evento de robótica que estamos haciendo aquí en difusión de la robótica con los papás. Hablamos un poco lo que es la robótica, conocemos un poquito de qué se trata, los logros que ha tenido México a nivel mundial y también Escolar.com es el que organiza este evento. Así que bueno, por favor, chequen la página. Cualquier duda, estoy a la orden. Me buscan en Instagram Latorre Mauricio. Perfecto. Entonces, métanse a la página de Escolar.com, ¿va? Entonces eso es todo, Jai Petron. Entonces, ¿cómo se dice, Jai? Denle like, favorito, suscribirse, compartir la campanita y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!